Hola, soy Joao. Hola, soy Duván. Y esto es... Roomies. ¿Tan como Roomies o ya ven estado? No, es la primera vez. Primera vez. ¿Y qué tal se llevan? Pérez. No, muy bien, nos llevan muy bien. Nos llevan muy bien. Ok, vamos a ver. ¿Tú vas a un segundo? ¿Tú vas a un segundo? ¿Tres? Eh, mucho. Mucho. Muy bien. ¿Por qué se hace la relación? Pone música... de champeta, vallenato, salsa, todo. Y eso ya... Duván cambia, por favor. ¿Te dejas dormir? No, sí, ya a la hora de dormir ya pagamos todo ya, pero en el día paso oyendo música, hablando por teléfono. ¿Qué les da? i break out into hives and then the flesh peels off my bones he says it here he says the last thing i do it i have already been oops i don't know what i want i don't know no, no you don't know Porque tiene un pantaloncito Calvin Klein que le da duro todos los días, no se los había ni un día. Qué héroes. Ok, los dos. Ah, sí. Los dos. Sí, es que como te ponen la misma ropa y todos los días no hay que arreglarse ni peinarse. ¿Qué ha sido? No. De toda la limpieza. Sobre todo. Y cuando habla con la mamá no le entiendo. ¿Por qué? Porque comienza a hablar en ese acento colombiano él y la mamá es Dios mío. No, no, no. No, no, no. Ni se lo entienda. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Es mucho caer. Este se baña todos los días a la mañana a las 6 y media. Cuatro veces al día, güey. Un bofundo. Rumbi, yo creo que Rumbi Rumbi, Rumbi Rumbi, a Rumbi No, ahorita no, pero si me amaron un poquito Esta bolita apenas uno le hace así Es que le trajo ni crema en peinar que va a demorar sin peinar Si me la tiene acabada Osea a mi no me gusta salir de fiesta Oye, oye que vergüenza Que vergüenza Que vergüenza Igual fiesta A la champeta A la champeta No, para mi yo hago A mi mantiene bailando ahí Así se va jugando, pero mantiene bailando No, no bailamos No, 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 no Y canta feo Vallenatico, salsa Campeza Cándale, cándale Cándale mi gato oficial Es el reggaetón Eso hija Ya no le importa na Anda de esa gata Disfruta su vida soltera Donde quiera Desordenar Jajaja Una champeta Como ya no le importa na Anda de esa gata Disfruta su vida Solte, solte, solte Solte, solte Se nos ha hecho fácil también convivir Igual tiene buenas costumbres Viene de familia Y es un buen chico Me hace llorar Palabras para yo No, que La verdad es Desde el primer momento que llegó Traté de recibirlo bien Somos por allá de la misma zona Y obviamente cuando uno llega Nuevo ya como Muy tímido y todo Y bueno ya lo que hemos compartido Hasta el momento es muy Muy bueno Nos pasó una lección similar Que nos ha sido fácil Para nosotros pero bueno Aquí estamos sacándolo adelante Y ya en lo personal Es una persona muy sencilla Muy humilde Muy creyente Y bueno Aquí estamos para Para la buena papá Caramelo, caramelo, papá Bueno afición Espero que se hayan divertido Eso un poquito más De nuestra intimidad Acá en la pretemporada Espero que hayan disfrutado De este momento Y volveremos con más fuerza Fuerte abrazo Bendiciones a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!